Hablando con científicos, un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Cuchillos de carnicero de 60.000 años. Hablamos con Juan Ignacio Martín Viveros. Imaginad por un momento un grupo de cazadores que, después de una jornada de caza durante la cual han abatido un conjunto de animales de gran tamaño, se reúne a la orilla de un lago para trocearlos, separar la carne y la piel y favorecer así su transporte. Hecho el despiece, los cazadores abandonan el lugar y dejan atrás cuchillos y otras herramientas utilizadas, así como los huesos y restos de los animales que han sido descarnados. Ahora imaginad que nadie vuelve al lugar. Durante 60.000 años. Transcurrido ese tiempo, un grupo de arqueólogos desentierra los restos y encuentra las herramientas y los huesos de los animales consumidos. ¿Qué pueden averiguar esos arqueólogos de la vida y costumbre de los cazadores analizando exclusivamente esos pocos restos? Lo que acabo de relatar sucedió en el yacimiento israelí Nahal Mahanayen Outlet. Y gracias al estudio traceológico de las herramientas encontradas, nuestro invitado en Hablando con Científicos, Juan Ignacio Martín Viveros, y un nutrido grupo de investigadores, han logrado extraer una información insospechada del uso de las herramientas encontradas en el yacimiento y de las costumbres de aquellos lejanos cazadores prehistóricos. Hoy hablamos con Juan Ignacio Martín Viveros. Es investigador predoctoral del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, LIFES, y ha publicado recientemente en la revista Scientific Reports un artículo muy interesante que habla de los cuchillos de carnicero con empuñadura que se utilizaron en un yacimiento al aire libre en el Paleolítico Medio, en Israel en concreto, y ahora nos dará los detalles. Bueno, ante todo, un saludo, Juan Ignacio. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Buenos días, Ángel. Nada, un placer colaborar contigo y aquí estamos para responder a las preguntas que tengas y encantado de participar. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que hagamos un viaje mental hasta el lugar. Descríbenos, ¿dónde está ese yacimiento y qué tiene de original? Bueno, Nahan Mahanayem Outlet, más conocido como NMO porque tiene una pronunciación un poco complicada. Es un yacimiento al aire libre que se descubrió en 1999 en unas operaciones de drenaje del río Jordán. Se sitúa en el norte de Israel, a 10 kilómetros del norte de otro yacimiento muy famoso, que es del Paleolítico Inferior, que sigue a ser Benoit Jacob. Y este yacimiento tiene de particular que se ha podido conservar un horizonte arqueológico, restos arqueológicos de grandes animales, principalmente de ungulados y también como una industria lítica, en perfecto estado de conservación. Porque fueron unos restos que se cubrieron por unos sedimentos de un paleolago, que se llama el paleolago Ula, en el cual las crecidas del agua durante una época determinada se sucedieron de una forma muy rápida y cubrieron todo este horizonte arqueológico. Se cubrió de una forma muy rápida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los dos restos arqueológicos no han estado expuestos durante mucho tiempo a la acción de los agentes atmosféricos, digamos, a la acción de... no han estado mucho tiempo expuestos al aire libre. Sin embargo, es un yacimiento que guarda, digamos, los restos de unas personas que estuvieron ahí, pero que realmente estuvieron al aire libre. No son los clásicos yacimientos de antiguos pobladores que vivieron en cuevas y que, por lo tanto, están de alguna manera resguardados, ¿no? Sí, sí. Estos homínidos que visitaron el NMO son... es un yacimiento al aire libre, como bien dices. Hicieron sus actividades de arnicería al aire libre. Esto era una orilla de un paleolago, por lo tanto, era un ambiente al aire libre. ¿Qué tipo de homínidos había ahí? ¿Que eran de nuestra especie o eran de una especie anterior? Bueno, sobre esto hay controversia, sigue habiendo controversia, porque en esta época, en el paleolítico medio, estamos hablando de hace unos 60.000 años, que es la cronología en la que ha sido datada el yacimiento, entre 65.000 y 51.000 años, para ser más exactos, hay una coexistencia de neandertales y humanos anatómicamente modernos. Se cree que prácticamente es difícil precisar. Muchos arqueólogos prefieren evitar el mojarse, porque normalmente muchas veces ponemos neandertales barra sapiens o humanos anatómicamente modernos. Entonces, estaban los dos... hay todavía controversia, estaban las dos especies, porque aquí coexistieron durante esta época. Podían haber sido ellos, podían haber sido los neandertales, pero también podían haber sido los, digamos, más hacia los sapiens, los humanos anatómicamente modernos. Porque entre los restos del yacimiento no hay restos humanos. No, restos humanos en este yacimiento no se han encontrado. Se han encontrado restos humanos que se han atribuido a neandertales en un yacimiento también al aire libre, que está en el norte de Israel, que se llama Enkashis, que tiene una cronología muy parecida a NMO. Estamos hablando de entre 54.000 y 70.000 años. 60.000 años, o sea que estamos en lo que llamábamos antes la edad de piedra, es decir, que las herramientas que se utilizaban, las armas y demás, estaban hechas de sílex o de rocas parecidas. ¿Qué tipo de herramientas habéis encontrado? ¿Para qué servían esas herramientas y cuáles eran? Bueno, pues en NMO se han encontrado principalmente una serie de elementos apuntados e implementos de piedra que se han clasificado como elementos cortantes. Y se caracteriza, el conjunto lítico de NMO se caracteriza por una alta frecuencia de artefactos que han sido modificados, que han sido retocados, en comparación con otros yacimientos en cueva e incluso con otros yacimientos al aire libre donde hay menos artefactos retocados. El conjunto lítico es pequeño en comparación con los conjuntos líticos de otras cuevas y de otros yacimientos al aire libre. Y todo esto unido a las condiciones de preservación, a las condiciones en las que se han conservado todos los restos, lo permitieron atribuir o interpretar como un yacimiento de tareas específicas. Como que todas las puntas alargadas que se presentan en este yacimiento se interpretaron como para producir una funcionalidad específica que es la carnicería o la caza. Eso fue lo que se interpretó a raíz de los estudios tecnológicos. O sea que lo que hay son prácticamente son herramientas de piedra pero ese no era un lugar digamos habitual de estos homínidos. O sea que realmente no es que vivieran ahí sino que de alguna manera hacían alguna actividad y luego se iban. Efectivamente. Esto en Emo era un sitio de tareas específicas que se interpreta en términos de digamos en términos arqueológicos tax specific location. Esa fue la hipótesis que se estableció con los estudios de tecnología que ahora se ha confirmado con el estudio de guayas de uso que hemos publicado yo con mis coautores recientemente. No era un campamento digamos un campamento de larga duración sino que era un campamento de corta duración digamos un butchery kill site donde los homínidos llegaron, se encontraron con ese ambiente a la del paleolago. Realizaron, procesaron, cazaron grandes huros en los alrededores del lago y bueno principalmente lo que hicieron fue diversas actividades relacionadas con la carnicería. Aunque también encontramos, hemos interpretado otras herramientas que se utilizaron para procesar vegetales. O sea que tenemos un yacimiento que estaba a las orillas de un lago donde estos homínidos hicieron una determinada actividad pero no quedan restos óseos de ellos por lo tanto no sabemos quiénes eran pero si analizando esas herramientas vosotros habéis logrado extraer una información increíble para qué se utilizaron y cómo eran esas herramientas. O sea realmente no se trata de simplemente una colección de herramientas de piedra sino que cada herramienta de alguna manera guarda una historia de para qué se usó y cómo se usó. Efectivamente Ángel, la verdad que estos resultados, este análisis traciológico que he llevado a cabo y han arrojado resultados muy excepcionales sobre todo teniendo en cuenta que es un yacimiento al aire libre donde normalmente los yacimientos al aire libre, los materiales que se preservan no se preservan bien en la superficie porque han estado expuestos a condiciones atmosféricas y porque están más sujetos a posibles acciones de pisoteo de otros animales, humanos, etc. Entonces los resultados del análisis traciológico han permitido revelar que por ejemplo las puntas de balba que se preservan en el yacimiento y las herramientas de piedra apuntada digamos junto con otros tipos de herramientas como los cuchillos de dorso natural o los denticulados se han permitido observar que se preservan en muy buen estado de conservación diversas marcas de utilización como pulido, desconchados o estrías y que estas marcas se diferencian de otras marcas como las de los vegetales. Entonces se ha permitido diferenciar qué puntas se han utilizado para la carnicería, cuál es para el trabajo de los huesos o incluso astas y cuál es para trabajar plantas y madera. Simplemente por aclarar términos, has hablado de análisis traciológico, ¿eso qué es? Bueno, el análisis traciológico, la traciología es una subdisciplina dentro de la tecnología lítica y es una disciplina analítica que se encarga de estudiar las huellas de utilización, también está en los estudios funcionales los residuos pero principalmente la traciología se encarga de estudiar las huellas de uso que se preservan en la superficie de las herramientas de piedra. También hay otros investigadores que utilizan la traciología para identificar huellas de utilización en instrumentos de hueso o otros, pero principalmente la más extendida, digamos, es la que se encarga de estudiar las marcas que se preservan de la utilización de la herramienta en los filos de las herramientas y puede ser en rocas como el siles, pero también cuarzo o cuarcita, obsidiana, etc. O sea que es como si yo utilizara un cuchillo de cocina para cortar carne y esa actividad de corte de carne va dejando, digamos, su huella en el cuchillo y con el tiempo solo queda el cuchillo y analizando esas huellas determino que se ha utilizado para cortar carne. Efectivamente, con el procesado de diversas materias, animales y vegetales dejan diferentes marcas en el cuchillo, en el filo del cuchillo, para entendernos. La preservación de estas marcas no es la misma ni muchísimo menos ni en todos los yacimientos ni en los diferentes niveles de cada yacimiento, puesto que afectan muchas veces estas marcas hay problemas para identificarlas, puesto que se confunden con otro tipo de marcas que son causadas por las distintas alteraciones que afectan a la superficie de la piedra cuando han estado enterradas durante miles de años. Entonces, uno de nuestros objetivos es tratar de diferenciar las marcas que son de la utilización de las otras marcas que no son de la utilización y que son producidas por la alteración de los procesos que nosotros llamamos tafonómicos o postdeposicionales. Como es la fricción del sedimento, cuando la pieza está enterrada en la capa arqueológica las piedrecitas y todo el sedimento friccionan, hacen compresión, una fuerza de compresión en la superficie de la herramienta que pueden producir también huellas. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos y tenemos que intentar, sí, hasta donde podamos, diferenciar ese tipo de marcas. ¿Qué pasa en el caso de NMO? Pues que en el caso de NMO es un yacimiento donde se han dado unas condiciones anaerobias, quiere decir que estas piezas eran condiciones sin oxígeno dentro de la capa arqueológica, por lo que en el momento que las piezas se enterraron por los sedimentos, digamos que eso se ha guardado, es como una fotografía del pasado. Eso ha permitido que se preserven la superficie sin mucha alteración por fenómenos postdeposicionales y eso ha permitido a la preservación, digamos, que sean visibles estas marcas de utilización en un estado de desarrollo muy alto. Pero yo entiendo de todas formas que cuando uno corta la carne con un cuchillo, las marcas que deja la carne deben ser muy sutiles o muy difíciles de ver, ¿no? ¿Tendréis que utilizar ahí una herramienta, algún tipo de herramienta que permita amplificarlas y determinarlas? Efectivamente, el corte de la carne de por sí, si no hay contacto con el hueso, no deja casi pulido, no deja casi guayas de uso. Tiene que utilizarse la herramienta durante mucho tiempo y tiene que ser, depende si es un siles de una granulometría muy fina que permita que el pulido se forme. ¿Qué pasa? Que en muchas de las actividades de carnicería, nosotros identificamos la carnicería principalmente no porque tenga pulidos solo de contacto con carne suelta, sino que es contacto con carne más otros tejidos animales que son un poco más duros, como por ejemplo el hueso, cartílagos, diversos tejidos viscerales, que todo eso en conjunto generan un pulido con unas características específicas que se puede identificar. Ya. Hablabas antes, mencionaste también otra palabra que conviene dejar clara, hablabas de puntas Levalois. ¿Eso qué es? Bueno, las puntas Levalois, así como las lascas Levalois, digamos, es una serie de herramientas líticas que se obtienen mediante un método de talla específico, una técnica conocida como Levalois, que es principalmente característica del paléptico medio. Consiste, se obtienen, se prepara un guijarro, un núcleo de roca, se utilizan dos superficies, una que funciona como lascado y otra que funciona como plano de percusión. La superficie que funciona como cara de lascado, mediante una serie de extracciones centrípetas, se preparan unas conversidades, tanto laterales como distales. Y luego se prepara una, en uno de los extremos del guijarro, se prepara una plataforma de percusión para dar un golpeo final y sacar una lasca que sea predeterminado. La lasca que se saca tiene en la superficie, en la cara dorsal, los negativos de las extracciones anteriores de la preparación del núcleo. O sea que, a base de golpecitos, se va, digamos, elaborando la herramienta en función del uso que se vaya a dar después. Sí, efectivamente. Se preparaba, se predeterminaba la forma de la lasca, o en este caso de las puntas, se preparaba la conversidad del núcleo mediante extracciones, mediante la extracción de lascas más pequeñas en la periferia del núcleo. Se quedaba un núcleo, digamos, abombado, en la cara de lascado. Y luego, mediante la preparación de una plataforma, se le da un golpe para que se abrasionaba y, mediante el golpeo final, se extraían estas puntas, estas las que le evalúa en algunos otros yacimientos. Bueno, dentro de lo que es la herramienta de cualquier cazador, pues sabemos que se pueden utilizar flechas, por ejemplo, no sé si ellos eran capaces de utilizar flechas o lanzas, quiere decir, herramientas que son lanzadas a distancia y que son para matar al animal, y eso es muy distinto de un cuchillo que uno emplee para, una vez que el animal está muerto, pues para trocearlo, digamos. Esas diferencias las notáis ahí, ¿no?, al analizar estas herramientas lípicas. Sí, sí, la verdad es que el uso de arcos y flechas es algo controvertido. Sí que se publicó un artículo, no recuerdo exactamente, se sabe o se publicó, digamos, el uso de arcos y flechas en un yacimiento de Sudáfrica, en África, en un yacimiento de Sudáfrica, de hace 70.000 años aproximadamente, pero eso es controvertido, digamos, estas interpretaciones. En el caso de NMO no se han identificado o no hemos identificado una gran cantidad de herramientas de piedra que se pudieran utilizar como proyectiles, digamos, lanzas o con arcos y flechas ninguna. Entonces, esto se debe porque principalmente era un sitio de procesado de carnicería, lo cual, el reducido número de piezas de proyectiles, que en mi artículo solo he identificado dos y hay otro trabajo de otra compañera que ha identificado algunas más en otra serie de piezas que yo no he estudiado en mi conjunto, en el conjunto que he estudiado yo, hay un límite muy reducido de proyectiles. Esto quiere decir no que hubiera pocos proyectiles, no que estos cazadores llevan pocos proyectiles, sino que como la funcionalidad del sitio es de carnicería, principalmente, si a los proyectiles no les toca hacer un mantenimiento, a estas piezas no les tocó hacer un mantenimiento, probablemente estos cazadores no abandonaron muchos más proyectiles en este sitio. Ah, o sea que los conservaban para el futuro, digamos, en lugar de abandonarlos ahí. O sea que cuando abandonaban ahí esas herramientas eran porque ya de alguna manera no les eran útiles o no les compensaba llevárselas. Efectivamente. Los abandonaban posiblemente porque esas piezas decidieron que ya no les querían utilizar y las reemplazarían por otras o que llevaran ellos y las pondrían en el mango y entonces estos proyectiles pasaron por el sitio pero no se abandonaron todas las piezas que ellos llevaran y llevarían algunas más seguramente. Entonces, aquí en NMO hay pocos, se han identificado pocas y que sepamos seguramente que la interpretación sea fiable hay todavía menos todavía, pero eso no quiere decir que no llevaran más. Está claro que estas vacas las tuvieron que cazar, estos grandes ungulados los cazaron en el spot o alrededor de lo que era la orilla del palo del lago, Ula. Has mencionado la palabra mango. Quiere decir que nosotros con los cuchillos tenemos un mango para poderlo utilizar mejor. ¿Ellos le ponían mango a esas herramientas? Sí, en el estudio que he podido realizar en este yacimiento esto es excepcional. He podido identificar, digamos, hemos podido identificar que la mayoría de las puntas que conservan huellas de uso también se preservan algunas huellas que son diferentes, que son características de haber sido embangadas en un mango principalmente que interpretamos de madera o de algún tipo de material vegetal. Pero eso no se ha conservado, lógicamente. No. En NMO se han conservado restos de madera, se conservan restos de madera porque tiene condiciones anaerobias, eso permite la conservación de restos de madera, pero lo que es mangos, lo que se puede interpretar como un mango, no se ha preservado. Se ha preservado, hay restos de semillas y restos de frutas y algunos restos de madera, pero no un mango elaborado, digamos, eso no se ha preservado. Pero la huella de que han tenido mango, eso sí lo habréis podido determinar, ¿no? Sí, sí. Que han sido embangadas sí hemos podido determinar que un gran porcentaje de estas, no todas, no todo el conjunto que hemos identificado con huella de uso se ha embangado, pero un gran porcentaje de este material sí se ha embangado. La mayoría de las puntas se han embangado y también algunas, otro tipo de herramienta que son las lascas ordinarias, digamos, o incluso hemos podido identificar algo que es muy excepcional, que es que un reducido número de cuchillos de dorso natural, que es una especie de herramienta lítica que a priori, desde nuestro punto de vista moderno, no necesita embangarse porque tiene un dorso que es abrupto, que es cortical, que se opone a un filo agudo, ¿vale? Entonces, estas herramientas he podido identificar que tienen una distribución, las huellas, diferente a las huellas de uso que tienen en la parte distal y se han embangado también para utilizarse como carnicería y alguna de ellas para raspar madera también. Bien, pues ya tenemos una idea más o menos de qué tipo de herramientas las han usado, pero ¿para qué las han usado? O sea, ¿qué tipos de animales? Has mencionado los suros, ¿no? Pero ahí entiendo que la ventaja que tenéis es que junto con esa herramienta lítica están los restos de los animales que de alguna manera estuvieron procesando. ¿Qué tipos de animales había? ¿Eran muy diferentes? ¿O solo era una especie? No, ahí se han conservado varias especies de animales. La principal especie es Bosch primigenius es un, digamos, un ungulado para atendernos es una vaca gigante que pesaba en torno a la una tonelada de peso. En comparación con las vacas modernas era bastante más grande que las vacas modernas y luego hay especies de, se han preservado especies de hay gacela, hay ciervo y hay incluso evidencia de haberse procesado tortugas, tortugas de agua dulce y tortugas, dos especies de tortugas que se han conservado, que esto sí que se ha conservado los restos de estas tortugas, ¿no? El plastron y todo el caparazón y todo esto. O sea, bueno, estuvieron ahí en un tiempo aunque fueran de paso o cazaron mucho y se lo comieron o cazaban mucho y luego se lo llevaban, ¿no? Pero debieron estar tiempo como para andar cazando varias especies. ¿Eran muchos animales los que había en cuanto a número? Bueno, en cuanto al tiempo que estuvieron, se ha, en otras publicaciones se ha podido determinar, se ha, bueno, se ha, es una especie de hipótesis que pudieron estar una semana, alrededor de una semana, quizás unos días, tiempo suficiente para, si van un grupo de 10, 12 personas, no se sabe el número de personas que pueden estudiar, pero más o menos es un tiempo suficiente para que pudieran cazar unas cuantas vacas y también otras especies y bueno, en cuanto a las tortugas, pues era un entorno de palo lago donde estas tortugas las pudieron recolectar con, las pudieron coger con la mano y se cree que, bueno, hay evidencias de carnicería, hay marcas de corte en estos huesos de tortuga y tuvieron, también se, se utilizaron para, estas tortugas para consumo y bueno, las descuartizaron. Muy bien, Juan Ignacio, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. cienciaes.com ofrece un conjunto de podcast de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, Evox, TuneIn y muchas más plataformas y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com Continuamos hablando con Juan Ignacio Martín Viveros, investigador predoctoral en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, el IFES. Juan Ignacio, has mencionado el uso de estas herramientas para cortar carne básicamente, pero esa no es la única actividad que tienen los seres humanos. O sea, también hay que preparar pieles para los vestidos y entiendo que también el hueso también se utilizará, se puede cortar madera. ¿Todas esas cosas van dejando huellas diferentes en el filo de esas herramientas? Sí, el procesado del trabajo de vegetales principalmente deja un tipo de marca que es el tipo de huella de uso que es el pulido que depende también del tipo de vegetal evidentemente pero utilizando un siles tan de buena calidad como el que es el que se ha preservado en este yacimiento he podido identificar que el pulido del trabajo de vegetal estaba bastante desarrollado y en general esta es una actividad que deja un pulido más desarrollado que el de otras que el de otras actividades también el de digamos que son las materias duras cuando se trabajan materias duras como el hueso o la madera tienes un pulido que es característico del trabajo de estos materiales que tiene una textura más lisa más brillante que se diferencia de otro tipo de pulido además al ser una materia más dura también se preservan se quedan registrados en el filo una serie de melladuras o desconchados que son que tienen unos atributos característicos del trabajo de materias duras y todo esto genera unas distribuciones en el filo que son diferentes a por ejemplo si haces una acción de cortar un vegetal o blando o una materia animal blanda digamos que hay diferencia entre materias blandas y duras claro pero cuando se utiliza una herramienta cuando uno está cortando la carne y se le va la mano y corta también en el hueso en el hueso también queda una marca de esa herramienta ¿se han podido conectar digamos alguna marca de herramienta en hueso con la herramienta que lo produjo? bueno sí las marcas efectivamente en el hueso se preservan marcas de corte y aunque los análisis no están publicados los de la fauna sí que en análisis preliminares se han podido identificar marcas de corte por ejemplo como te decía antes en las tortugas y también en algunos de los restos de los huesos de los uros de las vacas que se preservaban en este yacimiento ya que tenemos un lugar en el que digamos estos pobladores pues han cazado y han extraído digamos la carne correspondiente y demás pero ¿hay alguna conexión con algún otro yacimiento en el que estos pobladores vivieran habitualmente? es decir esto aquí para cazar y otro sitio para vivir bueno esto claro esto es un debate ahora que tenemos que hacemos todos que se hace bastante en arqueología evidentemente este yacimiento de NMO era un sitio digamos un kill site o butcher site donde venían a realizar sus actividades y hay otros yacimientos de la misma cronología o de cronología parecida del late middle paleolithic en el levante que son en cueva que se consideran que posiblemente en cuevas serían donde tendrían digamos su base su casa digamos campamentos de más larga duración hay ahora mismo no recuerdo hay algunas cuevas como las de Amuz que tienen niveles arqueológicos con cronologías parecidas a la de NMO entonces está claro que estos pobladores de NMO pues tuvieron su campamento de larga duración su casa digamos en alguna cueva del alrededor pero saber específicamente cuál es la cueva de los habitantes que visitaron el yacimiento de NMO específicamente es muy difícil podemos esta serie de cazadores recolectores tenían controlado en el territorio y tenían varios yacimientos con funcionalidades distintas y se iban moviendo de acuerdo a la estacionalidad y acorde a los recursos que explotaban en distintas épocas del año por lo que utilizaban más de un yacimiento para cazar o para hacer carnicería y tenían más de un yacimiento donde vivían tenían varias localizaciones cuando se utilizan las herramientas en un lugar y en otro se han hecho comparaciones en las herramientas encontradas por ejemplo en un yacimiento al aire libre como este que comentas o herramientas encontradas en cuevas hay diferencias de us pues es muy interesante que hagas esta pregunta porque es una de las cosas que quiero hacer para posiblemente para mi proyecto desde cuando acabe la tesis doctoral que estoy realizando actualmente y es una pregunta muy interesante porque eso reflejaría eso daría más datos nos aportaría más datos para ver un poco como si hay estas diferencias entre la funcionalidad entre un yacimiento al aire libre y un yacimiento en cueva de la región digamos del norte de Israel que es donde se encuentra este yacimiento lo que sí hemos podido observar es que hasta ahora no había evidencias digamos hechas mediante un análisis de guayas de uso con altos y bajos aumentos no había evidencias de cuchillos de carnicería enmangados en los cuales se preservaran también este tipo de guayas en yacimientos al aire libre en el levante digamos que casi todos los análisis tracelógicos que se han hecho son en cueva por ejemplo en la cueva de Mislilla que es del paleolítico medio temprano early middle paleolític sí que se han identificado puntas enmangadas unas puntas de diversos elementos apuntados enmangados y algunos de ellos digamos que hay un porcentaje mayor de usos en vegetales pero lo que es puntas de carnicería también en cuevas se han identificado algunos utilizando otras técnicas metodológicas de bajos aumentos y todo esto pero en yacimientos al aire libre hasta ahora no excepto en Nersen Rambla que se han identificado siete piezas líticas con huellas de embangue pero no se ha identificado el uso para que se utilizaron estas piezas líticas por lo tanto en el mío es hasta donde sabemos el primer yacimiento al aire libre del paleolítico medio tardío donde se han identificado cuchillos de carnicería embangados de una forma sistemática he leído en el artículo una cosa que me ha llamado la atención y es que parece ser que entre todos esos artefactos que habéis estado estudiando se encontró una punta clavada en una costilla de un asno de un burro salvaje eso es así o sea que ahí hay una muestra de que se ha utilizado ya para cazar la punta la valoada incrustada en una vértebra de un asno se encontró en otro yacimiento al aire libre pero que está en Siria en el yacimiento del tel se llama también es un yacimiento al aire libre y en ese yacimiento bueno eso es digamos una evidencia directa de la utilización de puntas de la valoada como proyectiles en ese yacimiento en ese yacimiento se hicieron luego otra serie de estudios funcionales pero no se identificaron proyectiles como tal en el estudio de tracer lógico pero ese yo he citado esos trabajos como muestra de que las puntas de la valoada de que evidentemente algunos elementos apuntados se utilizaron como proyectiles y esa es una evidencia muy excepcional encontrar una punta clavada digamos en un hueso en un resto faunístico de asno pues es una evidencia que te dice que sí que se utilizaron proyectiles en esta época para cazar y ahora que mencionas entonces dos yacimientos al aire libre que diferencias habéis encontrado entre los que se sabía de otros yacimientos al aire libre y lo que habéis estudiado aquí bueno en otros yacimientos al aire libre como antes te decía NMO es muy excepcional pues primero por la preservación que tienen estos restos porque han estado expuestos muy poco tiempo a las condiciones atmosféricas hasta que se enterraron los estos restos y en otros yacimientos al aire libre también de incluso del Levante como de los que están al sur como en el desierto del Negev tiene una preservación unas condiciones sedimentarias y unos eran un ambiente digamos distinto donde todo eso ha hecho que la preservación de los materiales no sea digamos igual que la que se preserva en NMO a excepción de algunos yacimientos en el desierto del Negev que sí que tienen muy buena preservación y bueno todos los estudios tracelógicos están por hacer realmente en los yacimientos al aire libre del Levante prácticamente a excepción de Nessen Rambla y NMO hasta donde yo sé no hay otro estudio de huellas de uso realizado en materiales líticos y tradicionalmente estos yacimientos al aire libre se han interpretado como la funcionalidad como sitios de tareas específicas para cazar o para realizar carnicería no todos porque también hay un yacimiento en Israel que se llama Enkasis en el norte de Israel que tiene digamos una una estratigrafía una alta densidad una estratigrafía corta y este se ha interpretado como un 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 campamento donde vivían los 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 homínidos pero de corta duración por las actividades que ahí realizaron por el tipo de talla que realizaron ahí se han podido determinar que tallaban digamos la piedra ahí en ese en ese sitio en ese lugar y era un yacimiento de la libre pero que era digamos un home base de corta duración y luego hay otro yacimiento como te comentaba Nessen Rambla que cuya es esta artigrafía y cuyos restos arqueológicos se parecen a los de las cuevas entonces se ha interpretado como una este último yacimiento se interpreta la funcionalidad como una combinación entre tiene distintos niveles arqueológicos que se interpretan como ocupaciones cortas y de larga duración y todas estas interpretaciones se llevan a cabo por una combinación de estudios tecnológicos de materias primas y de funcionalidad también dices que ahí se llevaron una serie de herramientas que probablemente estarían ya elaboradas cuando llegaron al lugar ¿no? eso quiere decir que lo mismo que ahora nosotros el cuchillo lo compramos en la tienda pero luego no lo llevamos al campo las herramientas se elaborarían en un lugar diferente ya has mencionado algo al respecto pero hay lugares específicos donde por el tipo de roca que hay es ideal para la fabricación o para la recolección del material base y no es un lugar donde estén establecidos habitualmente es decir donde vivan o donde cacen es como como ir a la fuente del material que se va a utilizar para elaborarla sí efectivamente en el caso de NMO las puntas más digamos estéticamente mejor elaboradas y más las puntas levaluadas y como la mayor parte de los de los elementos apuntados se ha interpretado como que han sido aportadas ya directamente al yacimiento ¿por qué sabemos esto? pues porque los estudios de remontajes que se hacen en el conjunto lítico los estudios de remontajes nos dan información de cuál es el proceso de fabricación cuál es cada fase del proceso de fabricación de estas herramientas y se puede se ha podido determinar que el número total de artefactos remontados en este yacimiento es muy bajo aunque hay hay secuencias de remontajes cuando hablas de remontaje quiere decir que se han retocado ahí en el lugar sí son una serie de piezas líticas que se extraen y que el proceso de 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 fabricación de cada de golpeo de la piedra cuando sale una lasca se puede hacer como un puzzle es como un puzzle donde tú coges una lasca y la pegas con otra y eso te va dando información de cuáles cuáles han sido las fases de golpeo de las piezas entonces la mayoría de las puntas del estudio de huellas de uso que hemos realizado y que bueno ya se había interpretado con la tecnología anteriormente no coinciden con los remontajes y aparte de esto en la materia prima que es también muy importante para los estudios de movilidad el Siles pues no hay fuentes digamos no hay fuentes de aprovisionamiento de Siles en las cercanías del yacimiento entonces efectivamente estos homínidos iban a una serie de sitios donde eran canteras donde captaban digamos estos bloques de Siles y allí le digamos hacían una primera preparación de estos núcleos tallaban una serie de puntas o herramientas que las utilizaban para se las echaban a las bolsas que llevarían de cuero y entonces pues otros nódulos los transportaban enteros y otras muchas herramientas las transportaban en la mano para hacer frente durante estos viajes que hacían tenían que hacer frente a las necesidades imprevistas a los imprevistos que se encontraran durante el territorio entonces era un equipamiento personal que ellos llevaban para estar listos para actuar y cuéntanos cómo habéis hecho ese estudio qué métodos habéis utilizado para extraer tanta información de esas pocas herramientas podemos interpretar las huellas de uso en las herramientas arqueológicas gracias a que tenemos una colección se ha elaborado una colección de referencia experimental de más de 100 experimentos se han fabricado las puntas de siles con siles experimental con siles modernos colectados alrededor del yacimiento y toda esta serie de experimentos permiten comparar las huellas experimentales con las arqueológicas entonces en el artículo pongo en muchas fotos he podido poner muchas planchas digamos esta comparación entre el polido de la pieza arqueológica con el polido de la experimental y en muchos casos he podido cuadrar casi a un porcentaje muy alto el mismo tipo de huellas y es esto lo que permite en última instancia diferenciar los diferentes tipos de usos los diferentes tipos de usos que utilizaban estos homínidos y bueno y también con con la utilización de diversas técnicas microscópicas como el microscopio electrónico de barrido la microscopia digital y la óptica la microscopia óptica metanográfica eso requiere usar ser un especialista en la creación de ese tipo de herramientas ¿no? y no creo que ahora queden muchos bueno efectivamente nosotros colaboramos con gracias a a nuestro compañero Miquel Guardiola que era bueno un virtuoso tallador que colaboraba con todos nosotros aquí en el IPES que evidentemente tenía un control para la fabricación de herramientas con distintos tipos de métodos con distintos métodos de talla que era absolutamente excepcional evidentemente no es nada fácil dominar estas técnicas de talla por lo tanto tenemos que colaborar con diversos investigadores y en mi caso pues también en su momento en la utilización de los distintos microscopios a mí me fui entrenado por mi director de tesis André Gullé y este trabajo ha sido posible gracias también a sus consejos y a su y digamos a todas las guías que me han proporcionado tanto mi director del yacimiento Israelí Goren Saron como Gemma Chacón que es mi otra codirectora de tesis y por supuesto esto es un trabajo que el que lo lidera lo lidera pero lo lidera gracias también a todo el trabajo de colaboración con los otros coautores por supuesto y en el caso de la reproducción de las herramientas experimentales pues es vital que un virtuoso tallador pues esté disponible para tallar por lo que digamos para tallar las puntas que requieren más destreza Ya has mencionado al equipo que te lo iba a preguntar cuéntanos cómo ha sido el llegar hasta ahí cómo ha sido el que acabes estudiando un yacimiento tan lejano sabemos que hay yacimientos aquí en España que están más cerca y que también ofrecen una abundante industrialítica para estudiar pero cómo cómo ha sido eso cómo has llegado tú a estudiar ese yacimiento Bueno pues esta historia se remonta yo creo que corría el año 2017 si no recuerdo mal o 2018 me parece que 2017 el director de NMO el profesor Gonen Saron buscaba a alguien que para realizar la traciología de este de este yacimiento él contactó a una investigadora de LIPEX me parece que fue la doctora de tela y ella a su vez contactó a mi director Andreu Ye que por entonces Gonen Saron no era mi codirector de tesis en ese momento Andreu Ye sí que lo era y Andreu me propuso bueno me mandó creo que fue así me mandó un correo y oye mira que hay un investigador de Israel que es Gonen Saron que necesita realizar un estudio traciológico y como yo estaba preparando un proyecto de tesis doctoral donde solo tenía un yacimiento de aquí de España que es el Abri Romaní en Barcelona pues decidí incorporar al proyecto este yacimiento de Israel para bueno para tener una visión de lo que ocurre en el Mediterráneo en una orilla del Mediterráneo y en otra orilla del Mediterráneo y ahora pues decidí incorporarlo luego vinieron diversas colaboraciones para poder ir a viajar allí a Israel para poder muestrear el material y todo este todo este trabajo ha resultado son más de tres años de trabajo porque es un conjunto muy grande el que se ha analizado y al final pues bueno diversas colaboraciones han llevado a este trabajo del que estoy tan orgulloso de haber colaborado con ellos y bueno ese ha sido un poco como llegué a estudiar este yacimiento de Israel y como te digo tenía el Abri Romaní ya incorporado en el proyecto que es un yacimiento en Andertal de aquí de Barcelona y son los dos yacimientos en los cuales se basa mi tesis doctoral que quedan dos meses para submitir lo que es el manuscrito ¿Y hay muchas diferencias entre las piezas encontradas y el ambiente entre un yacimiento y otro? Sí, sí hay diferencias son yacimientos con primero uno es un abrigo otro es un yacimiento en aire libre y son contextos totalmente distintos uno se enmarca en el levante y otro aquí en el paleoítico medio de la península ibérica entonces bueno es un poco tenían vegetación en los momentos que las cronologías que tienen cada yacimiento en cada región había vegetaciones distintas al final era un poco distinto pero digamos que por ejemplo en el material lítico hay muchas diferencias de preservación en el en el M.O. en el Siles allí la materia prima tiene de muy buena calidad fabricaban herramientas más digamos más avanzadas por decirlo de alguna manera mientras que en la B.Romaní los contextos alimentarios y ocupacionales son distintos es un yacimiento de muy alta resolución que aporta mucha información para también para interpretar la vida en Andertal pero sí digamos que son contextos distintos y había diferencias en cuanto a la tecnología es decir la forma esa de elaborar las herramientas bueno sí que hay diferencias en el yacimiento de N.M.O. fabrican principalmente elementos alargados elementos laminares mediante una métoda de talla que consiste en la preparación de una plataforma en un núcleo para sacar puntas y elementos alargados principalmente hay poca talla de evaluar pero la hay en este yacimiento de N.M.O. y va destinado principalmente a obtener cuchillos de dorso alargados puntas otros elementos típicos del paleoítico medio como raspadores están muy pocos representados en el yacimiento en esto se parece un poco con el avirro marí donde en el avirro marí hay muy pocos retocados en proporción y porcentaje en comparación a los no retocados y en el avirro marí se utilizaba principalmente tallas expeditivas digamos que no requieren mucha elaboración mucha predeterminación de la forma final de los productos es una talla tallas discoidales y faciales también jerarquizadas que dan lugar a muchas lascas ordinarias y también a elementos desbordantes y bueno pero ya te digo que que en N.M.O. eran más una talla un poco más compleja en ese sentido porque fabricaban puntas muy bien hechas y con unas características alargadas y que requerían una complejidad sobre todo en las levaluadas bastante alta vale o sea que hay diferencias entre los artesanos y la habilidad de los mismos ¿no? sí muy bien ya para terminar has mencionado al equipo con el que has trabajado y imagino seguirás trabajando en un futuro has hablado también de cómo llegaste tú a hacer esta investigación pero entre nuestros oyentes hay estudiantes que a lo mejor están deseando conocer o saber de un campo de investigación para ver si se dedican a él o no ¿no? ¿cómo llegaste tú a este tipo de investigaciones? bueno pues la primera vez que cuando tomé la decisión de dedicarme a prehistoria y en el campo de la evolución humana cuando estaba en segundo de carrera en segundo de carrera de historia hice el grado en Ciudad Real que es de la región donde nací entre segundo y tercero de carrera yo ya tenía claro que quería venirme a hacer el máster de arqueología del cuaternario y evolución humana que se hacía aquí en Tarragona ¿por qué? porque durante la carrera me leí hice diversos trabajos de prehistoria me leí libros del profesor del Carbonell que son los codirectores de Atapuerca que entonces eran se hacía mucha divulgación de bueno se sigue haciendo de Atapuerca yo me leí esos libros y me quedé fascinado por la temática de yo siempre tuve la inquietud de interpretar mejor el comportamiento humano de entender el comportamiento humano digamos y dije creía que estudiando el comportamiento humano del pasado pues eso permitiría comprender mejor el presente y entender mejor la especie siempre tenía esa inquietud decidí entonces ya tenía claro que quería especializarme decidí hacer el máster de Arqueología del Cuaternario y tenía claro que desde tercero de carrera quería hacer pues tecnología elítica específicamente huellas de uso pero eso has tenido que aprender a utilizar el microscopio entiendo y una serie de herramientas que sin las cuales es imposible estudiar esas marcas tan pequeñas efectivamente esto es la tercelogía es una disciplina muy exigente muy apasionante pero que requiere un aprendizaje muy exhaustivo y bueno yo gracias a mi director de tesis que fue también mi director del trabajo de fin de máster digamos que fue el que me enseñó a utilizar todos los microscopios todo incluso a cómo ampliar la técnica metodológica para limpiar las herramientas tanto las arqueológicas como las experimentales a cómo moverte un poco y bueno gracias también a mi co-director que también me ha ido ayudando a hacer interpretaciones de arqueológicas y todo esto pero en cuanto a la técnica de la traciología requiere mucha paciencia porque es muy lenta es una técnica extremadamente lenta requiere al principio me pasé muchas horas sin obtener resultados las primeras veces que miras al microscopio pero con paciencia y con disciplina al final todos los resultados llegan y requiere aprendizaje de diversas técnicas sí de microscopía digital electrónica la principal es la microscopía óptica que es la que más se utiliza diversas lupas y luego tenemos procedimientos de limpieza protocolos de limpieza específicos para limpiar las herramientas de posibles residuos de la manipulación de tocar las piezas con la mano para eliminar la grasa o por ejemplo las experimentales hay que limpiarlas de los residuos los residuos es otra línea digamos donde se de los estudios funcionales que también se analizan antes de analizar las guayas de uso se analizan las piezas para ver si hay posibles residuos y esto ya tiene una complejidad mayor todavía y mucho más tiene muchas más líneas pero digamos que utilizamos protocolos adaptados a la hipótesis a la pregunta de investigación que tenemos para resolver y bueno y luego la parte de arqueología experimental que también requiere realizar experimentos controlar un tipo de variables para ver cómo esas variables afectan a la distribución y a la formación de distintas guayas de uso supongo que habrás roto más de una piedra intentando Sí, sí, sí más de dos y más de tres De acuerdo Muy bien pues muy interesante todo lo que nos has contado ¿Para cuándo es la lectura de la tesis? Bueno pues la lectura de la tesis el depósito de la tesis será de aquí a entre dos y tres meses espero que más bien dos dos meses y medio más o menos yo calculo que en abril finales de abril mediados de abril pueda depositar y la lectura normalmente la comisión de doctorado nos da desde que tú depositas pues un mes Muy bien pues nada adelante enhorabuena por esta publicación enhorabuena por este trabajo y espero volver a hablar contigo cuando sigas con esas líneas que has mencionado de investigación porque aquí estaremos encantados de escucharte Pues muchísimas gracias a ti Ángel por invitarme y darme la oportunidad de divulgar este trabajo del que estoy muy contento y yo encantadísimo de colaborar contigo en el futuro y aquí estamos para lo que haga falta Pues estupendo contigo contaremos hemos hablado con Juan Ignacio Martín Viveros hemos dicho que es investigador predoctoral en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social Muchísimas gracias Juan Ignacio y hasta pronto Hasta pronto Ángel muchas gracias Y como siempre antes de despedirnos tengo que recordaros que hablando con científicos y el resto de los podcasts de Cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones es nuestra única fuente de ingresos así que si escuchas nuestros programas si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas ánimo únete visita Cienciaes.com pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen ya sea a través de patreon.com barra Cienciaes a través de Paypal por transferencia o haciéndote fan a través de iVox gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia han escuchado ustedes hablando con científicos con Ángel Rodríguez Lozano cienciaes.com ciencia para escuchar Cienciaes 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 Cienciaes